Segundo escenario vamos a utilizar a Excelen unit, a ver que tal le vaya Toma! Essa volta como de alope Hahaha E aí é o que? Gajeta, alope! Gajeta, alope! 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 Affordaz! Alope! 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 ¡Oh, no! ¡Esto es el mal equipo de la puerta! ¡Aunca! ¡Me hay otro héroje! ¡Vamos a pavar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo cerrar en algún punto. 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 Bien, ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.